Música Gracias amigos por continuar con nosotros en la mañana más informativa y la más participativa de la televisión Vamos de inmediato a continuar en la revisión de la prensa del día Le quiero recordar que en el día de ayer hicimos tres bloques y medio de llamadas telefónicas y usted dice, bueno sí, tres bloques y medio que reflejan la necesidad de participación que tiene la audiencia la necesidad de expresarse que tienen los venezolanos del mundo Hoy más tarde vamos a abrir también los teléfonos para que usted tenga la posibilidad de expresarse a través de la pantalla de SBTV Continuamos revisando la prensa, nos habíamos quedado en la mitad del diario El Nacional lo colocamos nuevamente en pantalla, así es tan amable señor director y ahí tenemos, humillados y ofendidos ¿A quién se refieren? Pues a nuestros viejitos, a nuestros adultos mayores Una centena de adultos mayores se reunieron en Parque Carabobo y marcharon hasta la sede de la Defensoría del Pueblo para exigir protección ante los abusos del gobierno María Varis, que tiene, escuchen bien, 93 años de edad dijo que tomaba la calle por cuarta vez para rechazar el pago fraccionado y exigir el pago completo de su pensión Luis Cano, del Frente Único de Jubilados y Pensionados afirmó que se mantendrá en protesta pacífica es decir, por decirlo coloquialmente le han mamado el gallo a los viejitos no que pagamos tal día entonces no abre el banco no que le vamos a pagar completo entonces le pagan una parte es decir, esta gente no respeta nada o sea, parece que Nicolás Maduro no tuvo padres o no tuvo abuelos Silvia Flores no, Silvia Flores lo que tiene es sobrinos y son narcos o hijos y son malandros porque ella parece que nació de una piedra de las malas, ¿no? seguimos vamos a seguir revisando el nacional si es tan amable señor director y entonces nos vamos a 130 grajas avícolas que cerraron las operaciones los productores del Táchira afirman que no pueden operar con los precios que les impuso el gobierno y la producción avícola se fue al piso España inclemente la oncena ibérica dirigida por Luis Enrique demolió a Croacia subcampeona del mundo con un arrollador marcador de 6 por 0 fue la segunda victoria para España en la Liga de Naciones de la UEFA tras batir el sábado a Inglaterra que lidera su grupo en la competencia y parece enrumbada conseguir la clasificación final el pasaporte de un periodista conversaba con nuestro equipo de redes sociales aquí en el canal y nos decía que el tema de lo que le hicieron a nuestro queridísimo amigo y colega Nelson Bocaranda Sardi con su pasaporte no es otra cosa que uno de los abusos y de los desplantes a los que este gobierno ya prácticamente y lamentablemente nos tiene acostumbrados tenemos que Beatriz de Majo gran amiga consultora de este programa cada vez que necesitamos entender ciertos temas es Beatriz nuestra consulta obligada dice que China va en aras del interés nacional luego tenemos que la FAO que es la Oficina de Naciones Unidas para el tema de la alimentación y esto no lo entendemos dice crece inseguridad alimentaria pero la FAO redujo cifras de hambre en Venezuela la experta Susana Rafali señala inconsistencias en el informe del Estado en materia de seguridad alimentaria y abajo nuestra patrona la Virgen de Coromoto patrona de Venezuela al cumplirse 366 años de su aparición ante la tribu Cospes y 66 de su canonización por el Vaticano el santuario de Guanare se colmó de fieles para celebrar y honrar a la patrona de Venezuela el obispo José de la Trinidad Valera y el nuncio apostólico Aldo Jordano concelebraron la Santa Misa la Virgen de Coromoto cubra a Venezuela con su manto y la proteja nos vamos de inmediato hay un incidente de tránsito lo colocamos en pantalla para ustedes es en Broward en Pines Boulevard más allá de la 103 avenida el carril derecho está obstruido esto ocurrió a las 7 y 47 de la mañana es decir hace unos 14 minutos y se mantiene obstruido el carril derecho del asiento 3 en Pines Boulevard esto es condado Broward en lo que conocemos como Pembroke Pines vamos ahora a revisar ahí tienen ustedes este es el profesor Eleazar Díaz Rangel vergüenza para las clases de periodismo que alguna vez le dio a sus alumnos pollo para todos garantizan avicultores principales empresas del sector se reunieron con el gobierno Tarek El Aysami que es la cara del terrorismo en el gobierno de Maduro aseguró que los polleros nacionales pueden producir 50 mil toneladas de alimentos al metro y se las robará él porque eso el pollo no le llega a la gente a su casa a su mesa seguimos revisando este Pasquín Maduro dice los golpistas que no se equivoquen bueno no ellos se equivocaron hace rato porque los golpistas aquí son ellos si la oligarquía se atreviera a hacerme daño usted deja la calle mira Maduro a ti te pica una mosca a ti te pica una avispa y la gente aplaude la gente va a salir a la calle pero a celebrar Nicolás porque a ti no te quiere pero ni tu gente ni tu mujer tu mujer está contigo para utilizar el poder mejor dicho para que tú utilices el poder que ella tiene así que seguimos seguimos señor director corte penal no cede ante amenazas de Donald Trump Lula entrega candidatura a Fernando Haddad y el pueblo contra el imperialismo con una foto de Chávez ahí que dice la lucha sigue por cierto que es una foto muy vieja porque ahí está el famoso caracol o el chupadólares que era el avión que se costó un buen billete a la nación un día Chávez viajó en el avión del Emir de Qatar y él como nunca había visto una cosa como esa se antojó como los muchachitos yo quiero un avión como ese y se lo compró la gente lo bautizó el caracol porque llevaba el animal adentro seguimos revisando vamos ahora al 2001 2001 tiene un titular bien particular el 2001 de verdad que en los últimos años se ha caracterizado por tratar de manejar con mucha inteligencia y con ciertas suspicacias los titulares el gobierno jura que habrá huevo para todo el mundo el AISAMI señaló que el sector avícola tiene la capacidad para satisfacer la demanda nacional e incluso iniciar exportaciones a otro mercado dijo que la próxima semana se producirán 50 mil toneladas de pollo por mes para incrementar al 100% el abastecimiento esto lo dice el AISAMI por supuesto que un delincuente como ese es imposible creerlo contrabandean carne hacia Colombia dice vice para la economía el vicepresidente para la economía pues mira si contrabandean carne hacia Colombia ahí están metidos los jerarcas de la revolución que son los principales contrabandistas retomarán subastas de divisas en Dicón y que para estabilizar y lo ponen entre comillas bueno las subastas del Dicón benefician a los enchufados depositan la cuota número 1 del nuevo sueldo de los universitarios bueno tu país está feliz según esto los obispos pusieron al día al papa sobre la realidad criolla en los altos prelados se reunieron en Roma con su santidad quien les pidió no abandonar al pueblo seguimos revisando más abajo un gentío camina a lo manacho esto no lo entiende todo el mundo si los que somos mayores de 40 años lo entendemos porque los zapatos de manacho según el gran combo son de cartón entonces aquí ustedes ven un señor o una señora que fue para que le repararan un zapato roto a medida que avanza la crisis observan más peatones con zapatos desguasados por estas calles y cuando llueve andan descalzos parafraseando la pegajosa salsa la hiperinflación también golpea a quienes viven de remendar los pisos la reparación se puso cara por el elevado costo de los materiales por lo cual la clientela ha caído a la mitad sin embargo aún quedan ciudadanos que optan por mandar a componer pues comprar un par de zapatos nuevos resulta una misión imposible lenguaje muy particular y muy venezolano pero a los latinoamericanos todos escucharon el gran combo de Puerto Rico cuando cantaba que los zapatos de manacho son de cartón y cuando llovía andaba descalzo rojo gastaron la suela contra el imperialismo esto significa que marcharon por las calles de Caracas los chavistas contra el imperialismo y los 21 kilómetros de Miranda se correrán el domingo esto en materia deportiva por cierto que el gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez ha sido realmente un tipo muy inteligente trata ya que pasa que cuando se prueban las mieles del poder propio votaron por mí según él entonces yo trato de distanciarme un poco y paso agachado pero forma parte de la camarilla del régimen no se crea que porque no sale tomándose la foto al lado de Diosdado de Nicolás y de la pandilla que gobierna Venezuela el hombre no está complicado vamos ahora a la vino tinto que se lució ante Panamá con dos golazos queremos saludar a nuestra compañera y amiga fue nuestra productora durante mucho tiempo Alejandra Rodríguez quien está en Panamá y nos ha ofrecido enviarnos un reporte sobre este juego que ganó la vino tinto una buena noticia en medio de todo este dolor y esta preocupación que nos embarga a todos los venezolanos del mundo pero ustedes sigan aquí pegados a la pantalla de EBTV porque tenemos mucha más información para ustedes ya venimos Música